15 Vamos a ver Nos fuimos Vamos a ver Señores Hay dos descalificados adelante Dos adelante hay Por el momento Dos adelante Están descalificados Señores Dos adelante Más descalificados Vamos a ver ya Vamos a ver como vamos Hay agua brava pero Hay de los pilotos Se viene en 0-4 Vamos a ver aquí Estamos muy bien 0-4 Que está bravo el agua El viento Señores Una vez le pasa Primera vuelta Estamos en canción Señores Señores Nos habrá visto el agua Queremos que vaya Están descalificados Recuerden que hay Un botón Dos botón Adelante Están descalificados Cada pueblo Están descalificados Así que aún no hay La última palabra No hay La última palabra Señor Están descalificados Están descalificados Están descalificados Están descalificados Vamos a ver